Por lo que no me conocen, Hueter Paul, casado con la sierva Paula Aquino, ella está allá afuera. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto lo tienen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Permítame unos cuantos minutos que ya casi nos vamos. Amén. ¿Cuánto están aquí? Bueno, veo la gente seria hoy. Hay un plato fuerte que me conectó con lo que dijo mi hermano Keiro Burgo. ¿Usted está aquí todavía? ¿Cuánto lo van a volver a ver? Amén. Pero entonces, para usted volverlo a ver, tiene que, gloria al nombre del Señor, enfocarse como usted estaba. Porque hay gente que está desenfocado. Ahora, hay que ver qué es lo que te está desenfocando. Usted está aquí todavía. Hay que ver qué fue lo que te desenfocó. Amén. Usted está aquí todavía. Hay gente que se desenfocan porque ya no están conectados de la fuente. Usted está aquí. Y hay gente también que lo desenfoca porque es que ellos estaban cómodos. Y Dios tuvo que desacomodarlo para poderlo acomodar. No, yo usted no está aquí. Me voy a explicar. Hay un hombre llamado Moisés. Moisés, gloria al nombre del Señor, estaba desenfocado porque él tiene un cargo en Egipto. Y para Dios poder tratar con el Dios, tuvo que provocar algo, desenfocarlo, salir corriendo. Pero aunque él no tenía privilegio, él hablaba con Dios. ¿Usted está aquí? No, 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 no. Deje su relajo. Que aquí hay mucha boca. Yo ni siquiera he empezado, pero hoy vamos a predicar para ver si usted puede lamberse lo dejo. Abre la boca y adora a Dios. Usted está aquí todavía. Dijo el capítulo 1, verso 28. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla y soñerar en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a predicar a nadie ahí. Levante la mano para arriba y diga gloria. Levanta tu mano para arriba y diga santo. Aquí hay personas que Dios vino nuevamente a conectarlo. ¿Usted sabía? Yo siento por el espíritu que aquí hay gente hoy que no están por venir. Usted se está llamando a la atención. Gloria al nombre del Señor. Que usted está viendo cara nueva. Abre la boca y adora a Dios. Pero hay cosas que usted no está viendo en el mundo espiritual. Y es que yo siento una presencia nueva también. Abre la boca y adora a Dios. Yo necesito que tú levantes tu mano. Pídele al Señor que te hable. Yo siento gente conectada conmigo. Hay algo que dijo Jesús. Y lo voy a soltar. Lo que dijo Jesús en una ocasión. ¿Y qué fue lo que tú viniste a ver? Tú viniste a ver a gente con vestidura bonita. Porque los de vestidura bonita están sentados en tu plaza. O tú viniste a ver una caña sacudida por el viento. Tú sabes lo que es una caña sacudida por el viento. Eso te lo voy a explicar. La caña da guarapo, es verdad. Pero cuando tú quieres comer de la caña y te acercas. El viento sacude a la caña. Y la caña tira una cosa que provoca picazones. Así es el profeta. Muchas veces el profeta no solamente da azúcar. Hay picazones. No, 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 no. Hay picazones que te van a molestar. Porque no todo lo que dice el profeta te va a agradar. Siento cañaveral aquí adentro. Abre la boca y adoradí. Siento gente aquí como cañaveral. Oye, más que una caña sacudida por el viento. Tú te acercas la caña, la vas a cortar. De repente la caña, la brisa lo sacudió. Y eso bota una partícula que cuando se te pega. Ya te está dando piquiñas, rakiñas, salpullidos. Eso fue lo que sacudió a mi caída. Que le provocó a que a picazones. Al mismo Juan el Bautista cuando lo sacudía le decía. No te licitó tomar. Y no le gustó tampoco. Quizás esta noche la caña se está sacudiendo y te va a picar. Bueno. Usted está aquí. Mira el tema del mensaje. Dile al que está a tu lado volviendo al 1-28. Repíteselo otra vez. Que aquí hay gente, mi hermano, seria hoy. Vamos a ir. Vamos a ir. Volviendo al 1-28. Repíteselo otra vez. Volviendo al 1-28. Nosotros leímos en el capítulo 1, verso 28. Porque hay gente que todavía están en el capítulo 3 de Génesis. Están en un estado de hombre caído. Dios quiere ponerte en el 1-28. Dios quiere ponerte en el 1-28. Dios quiere ponerte en el 1-28. Siéntese los que están parados, por favor. Repíteselo otra vez, por favor. Y dile. Volviendo al 1-28. Todo el mundo conoce la Santa Escritura. Todo el mundo la ha leído. Pero poco la han escudriñado. Y usted ha leído y dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. El apóstol Pablo hablando dijo una palabra. Y él dijo esta. No mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y al momento que usted va pasando los años, usted se da cuenta que el mismo evangelio de ayer no es el mismo evangelio de ahora. Antes a la persona le dolía el dolor del otro. Usted está aquí todavía. Ahora cada quien jala por su lado. Antes si la hermana no venía a la iglesia, usted veía que 3 o 4 ancianitas se embalaban para casa para saber por qué no vino a la iglesia. Usted está viendo que esto está cambiando, pero no está cambiando para crecerlo, sino para la perdición de la iglesia. Abre la boca y adora a Dios. Señor, esto está tan terrible que la persona, en vez de buscar más a Dios y acudir más a Dios, están pendientes, gloria al nombre del Señor, a la noticia que tira el gobierno. Bueno, eso es bueno. Bueno, la gente está más pendiente al decreto. Si van a cerrar la ciudad o si la van a abrir, o si van a poner toque de queda o si la van a quitar. Tú querías que quitaran el toque de queda, pero aunque lo quitaron, tú sigues congregándote como que si hubiera toque de queda. Ay, mi madre, ahora sí. Abre la boca y adora a Dios. Todavía tú estás viniendo solamente los domingos a la iglesia como que si tuviera toque de queda. Pero ¿y pa' qué tú le estás orando a Dios? Pa' que quiten el toque de queda. Si tú por dentro todavía estás en cuarentena. Abre la boca y adora a Dios. Esto está cambiando, mis amados. Que la persona antes cuando le dolía algo, ellos mismos se oraban y ellos mismos impartían el don de sanidad con ellos mismos. Hoy en día la gente, tú oras por ellos el domingo. El martes, mi hermano, tienes que orar por ellos. Se hace una actividad en la iglesia y al otro día viene la iglesia como que le cayeron a palo. Entonces, ¿pa' qué se invita un predicador? ¿Pa' qué se trae un adorador? ¿Pa' qué se hace la actividad? Si la actividad no te está sacando provecho. Lo que me dé entender a mí, que Dios está permitiendo que en muchas actividades la iglesia quede frustrada para que busque su propio aceite. Abre la boca y adora a Dios. Hay gente, gloria al nombre del Señor, que Dios tiene que darle a entender que la unción no está en ningún predicador. Hay veces que el predicador es invitado por una fama y no es porque Dios lo usa. Hay predicadores que cuando tú lo traes, ni siquiera se meten con Dios para venir. Ellos salen de una actividad para acá, vienen vacíos más que los que están en la iglesia. Y nosotros, por la fama que tienen, llegan temprano. Imagínate, hay personas que no las voy a mencionar. Si les tocara a ellos predicar, esto estuviera lleno de gente. Gente pidiendo permiso por el domingo. Pero cuando es otro que le toque de aquí, la gente le da lo mismo, viene tarde. O sea, las cosas han cambiado. Ya nadie está buscando a Dios porque quiere tener a Dios. La gente está buscando a Dios para que otro vea que busca a Dios. Si te va a meter tres días de ayuno, todo el mundo tiene que saberlo. Y la Biblia dice claramente, dice que tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público. La gente hasta tiene que ungirse. Usted está aquí todavía. O sea, eso no fue lo que usted y a mí me enseñaron. Eso no es lo que enseña la Santa Escritura. La Santa Escritura verdaderamente te habla de un evangelio. Hay que darle gracia a Dios que por lo menos a nosotros Dios nos habla con lo que no va a pasar. A José nunca Dios le habló de que a él lo iban a menter en una cinterna. A José Dios nunca le habló ni le dijo en un sueño que una mujer se le iba a brindar para provocar que él tuviera preso tantos años. A José solamente le enseñaron corona, palacio y vestidura. Y sin embargo aquí hay personas que Dios les muestra en sueño hasta el hijo que va a caer preso y aún así no se aperciben. Es difícil que lo que a ti te pase, que Dios no te lo revele antes. Las Escrituras se cumplen y dicen que no hay nada que acontezca sin antes Dios revelárselo a su siervo los profetas. Pero ya a quien, a los profetas no al que ve novela. Bueno. Oye, pero entonces ¿qué pasa? Como yo estaba diciendo en principio, que los que se ven fue hecho de lo que no se veía. Gloria al nombre del Señor. Entonces ¿qué pasa? Usted sabe que el mundo físico es una sombra de lo que es el mundo espiritual. Hay personas que usted lo ve aquí hoy, pero antes de ellos ser cristianos se soñaron hasta regando tratados. Hay personas que usted la ve aquí hoy y antes de ellos estar aquí, ellos se soñaron estando aquí. O sea, lo que pasa es que en el mundo espiritual Dios les mostró lo que ellos iban a hacer en este día. Pero sin embargo, Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la Biblia, en el verso 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Gloria al nombre del Señor. O sea, en el capítulo 1, verso 27, que está hablando de un hombre que Dios creó. ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó la estructura espiritual y Dios, para conectarlo con el mundo físico, tú te metes al capítulo 2 y dice que Dios formó al hombre. Dios primero creó y después formó. Porque hay personas que fueron creados, pero no están conectados con lo formado. Abre la boca y adora a Dios. El hombre que Dios creó, en el capítulo 1, verso 27 y 28, es el hombre que tiene autoridad, es el hombre que echa fuera demonios. En el capítulo 3 eso se fue. El hombre por el pecado perdió ese gobierno. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de cuál tú eres? ¿Del capítulo 3 o del 1 a 28? Porque si tú ves novela, tú eres del capítulo 3. Si te roba el diemo, tú eres del capítulo 3. Abre la boca. Ay, Dios mío. Si tú no te congregas, tú eres del capítulo 3. El del capítulo 1, 28, era un hombre que estaba subjuzgando la tierra. Era un hombre que regaba tratados. Era un hombre que agarraba el megáfono. Abre la boca y adora a Dios. Pero el del capítulo 3, usted está viendo que un hombre es descarriado. Eso lo conecto con lo que pasa. En el libro de Éxodo, capítulo 17, está hablando, gloria en nombre del Señor, de que el pueblo de Israel empezó a atelgar en contra de Moisés. Pero mira por qué causa. El pueblo había salido de Egipto. Y cuando el pueblo sale de Egipto, el pueblo le dio con beber agua. Al pueblo le dio sed. Y como al pueblo le da sed, el hombre, el que tenía al frente, estaba en el monte ayunando. Y ese hombre que está ayunando, ojeluy, cuando baja, él piensa que va a encontrar el pueblo bien adorando. Lo que encuentra un pueblo con la boca como un machete. El pueblo lo encontró que ya había hecho una reunión. Lo vamos a quitar del liberado. Mire ese abusador. Él no me dijo eso a mí. Él me dijo a mí que íbamos a venir para acá a adorar. Y nosotros los que venimos para acá fuimos a morirnos de la sed. Aquí ni botellita de agua. Y tú lo ves tranquilo adorando a Dios. Yo no sé cómo él tiene comunión con Dios, como sabiendo cómo él dejó su casa. Abre la boca y adora a Dios. Porque lo más fuerte es, tú subís para el monte y bajás. Y encontró un pleito en tu casa. Eso fue lo que encontró Moisés. El tipo salió a buscar a Dios y cuando bajó, lo que encontró fue un problema. Eso causa hasta frustración ante el hombre de Dios. Imagínate tú que salga a predicar y en vez de tú encontrar en tu casa todas las cosas arregladas, lo que encuentro un pleito. Abre la boca y adora a Dios. Hay mujeres que salen a predicar y cuando llegan a su casa lo que encuentran el mario encacatado. El mario impió, viste celándola cuando antes ni te celaba. Entonces eso es algo que a ti te frustra. De repente tú saliste con el megáfono. Llegaste a tu casa. Y tú no has llegado bien que te dijeron se fuelga. Y tú no llegaste bien y te dijeron que el niño se partió la cabeza. Que se acaban los pampers. Que se acabó la noche. Y dice, ¿a qué yo salgo? Si él dijo que me ocupa de lo de él, y él se ocupa de lo mío. ¿Y por qué yo estoy viendo lo contrario? Y Moisés, mira lo que dice Moisés. Moisés no se puso a tirar paquetico con el pueblo. Porque es el problema. Cuando tú te pones a rebajarte con el pueblo. Saúl se quiso rebajar también con el pueblo. Y le tiró una lanza a David. David dijo, yo voy para un reinado. No me voy a entretener contigo tirándome lanza. La Biblia dice que Saúl le tiró la lanza. Y él le evadió la lanza. Dile al que está a tu lado, evade a tu oponente. Hay oponentes que tú tienes que evadirlos. Hay vecinos endemoniados que tú tienes que evadirlos. No te falles a discutir con ellos. Hay jefes de trabajo que tú tienes que evadirlos como cristianos. Si te pones a discutir con ellos, te van a señalar. Va a salir palabras de tu boca que no tenían que salir. Hay cosas que tú tienes que evadirlas. David dijo, yo voy a evadir. Y cada vez que él evadía, él avanzaba. Imagínate, le tiran la lanza. Él evadió y avanzó. Evadió otra vez y avanzó. Cada vez que evadía, él daba un paso para adelante. Pero si él se detiene, yo te tiro y tú me tiras. Yo te tiro y tú me tiras. Los dos están detenidos. Hay gente que están detenidos porque ellos no saben evadirlos. Ay, mi madre. ¿Tú sabes cuándo tú evades? Cuando tú te sometes a Dios, resistes al diablo y el diablo de ti va a huir. ¿Cómo es que tú te sometes a Dios? Es como en la milicia. En la milicia te enseñan a tirarte como una rana con la escopeta para abajo. Y después que se le acaban las balas, a los que te están tirando, tú te paras. Para que hay gente que están tirando antes de Dios mandarlo a tirar. Abre la boca y adora a Dios. Gente metiéndose en terreno que Dios no lo mandó a meterse. Gente haciendo liberación que Dios no lo mandó a hacer. Hay rangos que si usted no lo tiene, usted no lo puede hacer. Usted está aquí todavía. Porque, gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó? El hombre habló con Jehová. Porque él entiende que fue Jehová que lo puso ahí. Y cuando él habla con Jehová, Jehová le dice, agarra la vara y dale a la peña. La peña bota agua. La peña representa a Cristo. Él golpea a la peña porque representa que con la muerte de Cristo hay agua que salta para vida eterna y no va a saciar de la sed. Dijo Jesús, al que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Yo no sé por qué es que hay evangélicos que cantan todavía, cansado del camino, sediento de ti. El que está sediento es porque no bebió del agua de Cristo. Pero muchos lo cantan sin analizarlo. Se fue, abre la boca y adora a Dios. Oye, me dice, cansado del camino, sediento de... Pero tú no bebiste de Cristo entonces. Bebiste de un charco o no bebiste de Cristo. Sí, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Hay gente que no tienen agua viva, tienen charco. Y lo que ellos producen desde el púlpito es sanguijuela, más como quito. Ay, Dios mío. Usted está aquí todavía viva. El que tiene ríos de agua viva, produce lo que produce, vete y vuelve. Pecao y camarones frecos. Abre la boca y adora a Dios. Usted está aquí, pero el que no tiene ríos de agua viva, tiene agua estancada. Y una agua estancada te dice sanidad, que hay que echarle cloro para que no produzcas gusarapos. Sanguijuela que chupa y produce macos que tiene panza porque no ayuna. Ay, Dios mío, se fue. Usted está aquí todavía. Abre la boca y adora a Dios. Usted está aquí. Entonces, escuche esto. Escuche esto con mucho cuidado. Sale agua de la peña. Muchos se saciaron. Usted está aquí. En otra ocasión, el mismo evento ocurre. Y cuando ocurre el mismo evento, oye, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios le dice, háblale a la peña. Y en vez de hablar con la peña, él la golpeó. Porque hay cambios que no lo produces tú con golpe, con hablarle a la gente. Hay gente que si tú lo golpeas, lo está matando. Y cuando tú lo matas, tiene el mismo espíritu de Jezabel. Porque Jezabel no solamente se maquillaba. Jezabel no solamente, no solamente seducía. El oficio especial de Jezabel era matar a los profetas. Por eso que Abdias encondía a los profetas de 50 en 50. Porque el liderazgo de Abdias era para enconder profetas, no para tirarle puya a profetas. Abre la boca y adora a Dios. Hay gente que tiene liderazgo y en vez de abrir la puerta a los profetas, le están abriendo puertas a los mundanos. Y a las muchachitas que a ellos les gustan. Porque no es lo mismo tú invitar a alguien por atracción, que invitarlo por gracia. Las que tienen atracción son las que tienen aquí y aquí. Ay Dios mío, se fue. ¿Desde aquí todavía? Claro. Tú no ves que las que tienen atracción son las que le celebran cumpleaños y sorpresas. A Petronila nadie le hace sorpresa. Ay papá, ¿por qué te has cojado un pie? ¡Abre la boca! Bueno, ahora sí es verdad. A Petronila nadie le hace sorpresa. Se fue. Claro. Pero si es 18 añitos, para 17, tiene dos cositas que atrae. Tú no ves que hay siervas que después que se comprometieron no aparecen en afiche. Porque fue que ya perdieron la esperanza. Y no es lo mismo usted tener atracción que usted tener gracia. Hay siervas que eviten hermanos rabacuquitas y tienen atracciones porque tienen instinto de metresa. Usted no está aquí hombre. Abre la boca y adora a Dios. A veces. Porque la gente piensa como que el maquillaje no tiene que ver con maquillaje. Porque Jezabel mataba, asesinaba. Y cuando tú te paras de un púlpito, asesinó a una gente. Está matando a Jezabel pero se te está metiendo a ti. Se fue. Usted está aquí todavía. Hay muchos asesinos en los púlpitos. Hay gente que son como Tomás. Tomás por su incredulidad. Quiso volverse un homicida. Oye, él no creyó. Yo voy a meter mi dedo. Oye, yo voy a meter mi dedo para saber si tú te moriste o tú resucitaste. Oye, oye como esto. El hombre es que después que lo escupien le di en trompa, le di en pata y el tipo quiso volver a meterle el dedo otra vez. Hay gente que son asesinos de tu proceso. Tú pasas hambre. Se te verga. No tiene agua ni de botellón. Y hay otro que encima de ese proceso te quieren meter el dedo criticándote. Se fue. Abre la boca y adora a Dios. Sí, porque Tomás quería meter dedos. Hay muchos meter dedos en la iglesia. Porque ellos no creen en el proceso que tú pasas. Y Tomás era primero. Y Tomás era el primero. Porque la nueva creyente era esa que la quería matar. María Magdalena. Fue la primera que se metió. Y tuvo la revelación de la resurrección. Pero fue una de las últimas que se convirtió. Y ya Dios le está revelando. Yo me imagino a Tomás. Ya dije que viste que resucitó. Mentirosa. Tú no tienes ni dos días. Ella está ayunando. Está subiendo al monte. Ya dije que por los cilicios que cogiste. Ya dije que está hablando lengua. Y María Magdalena le dijo. Está bien. Métete allá como yo me metí. Para que tú. Gente que tienen que meterse donde tú te metiste. Para ellos encontrarse con Jesús. Porque hasta que no se encuentren con Jesús. O Jesús no le aparezca. Ellos no van a confirmar lo que Dios a ti te mostró. Bueno. Entonces hay una estructura espiritual que Dios creó. Y lo conectó con lo formado. Usted está aquí. Entonces eso implica que tenemos una dimensión por encima de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Porque Satanás fue creado. Pero él no fue formado. Satanás nada más fue creado. El hombre fue creado y fue formado. Porque para que lo creado opere en la tierra. Tuvo que Dios introducir lo creado dentro de lo formado. Ay mi madre. Y como el hombre nada más fue creado. Y no fue formado. La que tenía instituto. Porque esto no es cuestión que tú tengas Biblia. Si le abriste brecha al diablo con tu instituto. El diablo te va a usar. Bueno. Ahora sí es verdad. ¿Eh? Porque que era la matuta. La que tenía más Biblia. La que más predicaba. Se fue. Y fuera que el diablo está abusando. Bueno. Ahora sí es verdad. ¿Usted está aquí? ¿Eh? Y como él no tiene un cuerpo. Que Dios le formó un cuerpo a él. Él tiene que robarse el cuerpo de alguien descuidado. Es como cuando tú abandonas una casa. Y los tigres se metían en esa casa a fumar. Hasta que no llegue el dueño. No, no, no. Lo que pasa es que aquí hay gente que es de cuidado que están. Pero tienen dueño. Dios abre la boca y adora a Dios. Y una casa de cuidaná y no hay quien la alquile. Tú no has pasado por casa de construcción. Y los tigres mean. Los perros duermen. Nadie lo quiere. Pero cuando el dueño llega. Le empañeta la fraguacha. La pinta. Le pone los hierros. Y le pone un se alquila. Esta tipa hay que buscarla. Uf. Aquí hay gente que ya dio la fraguacha. Aquí hay gente que tienen su hierro pa' que. No, 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 no. Hay gente que no es que tienen un se alquila. Porque he prestado cada vez que estuvo a una iglesia. Este son gente de aquí. ¡Abre la boca! Y lo lindo es que cuando el hombre llega al capítulo 3, queiro. Por el pecado, lo mismo que ellos tenían, se les salió. Sí, porque la voz de Dios se paseaba en el huerto. El hombre tenía la voz de Dios por dentro. Pero al ellos pecar, la voz se les salió. Y dice que se paseaba. Y la palabra pasear se viene de una palabra hebrea que es caminar sin rumbo. Porque lo de Dios tiene que buscar a dónde posar. Porque el hombre lo soltó. Significa que muchas veces lo que tú tienes por dentro es lo que te confronta. Hay gente que lo está confrontando las veces que predicaron en contra del diemo y se lo están robando. ¿Usted está aquí todavía? Hay gente que lo están confrontando las veces que predicaron en contra de la fornicación. Y ese espíritu de fornicación te está visitando. Como no puede hacerte vivir con la mujer ajena, está viviendo contigo hasta en los sueños. Usted no está aquí, hombre. Abre la boca y adora a Dios. Lo mismo que Moisés predicaba fue lo mismo que lo confrontó. Él se pone a predicarle a Dios. ¿Cómo tú te vas a ir a con el pueblo? Mira, te voy a dar un consejo. Yo sé que yo no soy quien. No te aire. Porque cuando tú te aire y lo mates, van a decir que tú lo sacaste fue para matarlo. ¿Qué van a decir? Y él cuando baja no lo vivió. Se airó también él. Sí, porque si tú le estás aconsejando a él que no, pero no te aire tú. Usted está aquí todavía. Sí, lo mismo que él hacía fue lo mismo que a él lo confrontó. Ahí es que entra que hay un librito que le dan a Juan. Dice que el librito era dulce en su boca y cuando llegó a su vientre amalgaba. ¿Por qué dulce? Cuando tú se lo aplicas a otro. Pero cuando tú tienes que tragártelo, es amargo. Ay, sí. Es bueno, ¿verdad? Es bueno decir. Ay, no, que el hermano hay que tratarlo con amor. Pero el hermano que tú dices que hay que tratarlo con amor. Él no tiene zapatillas y tú con 10 mil en el banco. ¿Qué amor es ese? ¿Usted está aquí? Claro. Sí, porque los fariseos predicaban amor. Y que había que guardar la ley. Y si tú andabas con un colchón un sábado, tú estabas en pecado. Pero la misma ley dice que el que se hace culpable de una, es culpable de todas. Ellos te predicaban que había que guardar el sábado. Pero ellos eran asesinos porque estaban buscando a Lázaro para matarlo. Entonces, ¿qué ley es esa? Sí, porque ellos andaban buscando a Lázaro. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted está aquí todavía? Todo para el que está a tu lado y dile, volviendo al 1.28. El del 1.28, Dios le dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada los dañará. Pero el del capítulo 3 ya no está echando fuera demonios. Los demonios están tumbando trate en su casa. El del capítulo 3 tiene que mudarse de su casa porque se mudó un brujo al lado. Y eso yo no lo entiendo. Muchos evangélicos así se mudan de al lado del brujo porque el brujo se le mudó al lado. O el brujo se mudó, se arrepiente o se lo lleva el diablo. Una de las tres. Abre la boca y adora a Dios. Yo no puedo creer que usted se convirtió para salirle corriendo un brujo. Para mí el problema no es ni los brujos ni los satanitas. Porque yo tengo que confiar en lo que dice la Biblia. Que todo poder se lo dio a la iglesia. Por encima de Satanás que el Señor los reprenda. Si la Biblia dice eso, el problema mío no es los brujos. El problema mío es con los cristianos que en el culto están con la boca con un cíper. Sí, porque el brujo no puede ser un problema. El problema mío es cuando el evangélico dio moviéndose. Ellos se quedan como que Dios no está aquí. Y tú le das para cantar el devocional y empiezas a cantar. Él está vivo. La tumba está vacía. Y ahora vivo. Pero yo no entiendo. Abre la boca y adora a Dios. Con poder y gloria. Señores, vayan a la ruta a Cristo viene. Que allá se le desprende el cocote con toda la gente. Usted está aquí todavía. Vayan a Marte de Acción de Gracia. Y ustedes van a venir. Se dé cocota, mi hermano, cantándole a Dios. Usted está aquí todavía. Tú no puedes predicar una cosa que no tenga la esencia de lo que tú estás predicando. Usted está aquí todavía. El hombre Dios tuvo que castigarlo. Hay que recordar que el hombre no era eterno. Adán no era eterno. Porque alguien que es eterno, Dios no lo amenaza con la muerte. Sí, porque si ellos eran eternos, Dios no le dice, ustedes van a morir. Usted está aquí. Porque alguien que sabe de chofán, tú no lo puedes sobornar ni amenazar que no le va a dar chofán. Él hace su propio chofán. Imagínate que tú sobornas a un chino que lo vas a sobornar y que con chofán. Ellos de chofán saben hasta más que tú y yo. Y si ellos hubiesen sido eternos, Dios no lo amenaza con la muerte. El que es eterno, tú no lo puedes amenazar con la muerte. El hombre no era eterno, pero él tenía acceso a la eternidad. Y cuando pecan, lo sacan del huerto. El huerto viene representando la iglesia. Pero el árbol de la vida representa los deseos, los frutos del espíritu. El árbol de la ciencia del bien y del mal representan los frutos de la carne. Pero ¿qué pasa? Que los frutos de la carne tienen que ver con algo conocido como el yeseara, que es la inclinación al mal. El yeseara hay espíritu que te provocan a que tú tomes del fruto prohibido. Ese espíritu es Satanás. Satanás provocó a que el hombre tomara de la carne. Usted está aquí todavía. Dice que los dos se oponen entre sí. Pero Dios te indica que coma del árbol de la vida. Entonces, como ellos tomaron de la carne, Dios entonces pone a dos ángeles que representan el pastor y el diácono con dos espadas. Para que la palabra, para que cada vez que tú quieras tomar de la carne, yo por la palabra diga, no coma de ahí y te lo prohíban. Se fuegan. Usted no está aquí, hombre. Usted está aquí todavía. Es que el huerto viene representando como la iglesia y los miembros de la iglesia. Porque dice todo árbol que no da fruto. No está hablando ni de mata de plátano ni de mata de yuca. Está hablando de gente. Usted está aquí todavía. Entonces, el huerto representa la iglesia. Los dos ángeles representan el pastor y los diáconos. Pero la carne representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. La verdad dice que el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que cuando ellos tomaron del fruto prohibido, ellos pudieron morir. Ay, Dios mío. Pero el ocuparse del espíritu es vida. Por eso dice que ninguna condenación. Romano capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mira, no para cualquier cristiano. Es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El verso 9 dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Dice otro chismap abajo. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el que está aquí no siente a Dios. No es cristiano. Es la Biblia que lo dice. Dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Hay gente que tiene espíritu según la temporada que ellos viven. Tienen espíritu del liceo y en tiempo de pelota. Ay, Dios. Tienen espíritu de abinadel y de política en tiempo de política. Ay, mi madre. Hay gente que en esto ya tienen espíritu de útiles escolares. Y no vienen a ayunar porque no le han comprado la mochila. Y de diciéndote, ven para el templo que ya toca el que te tiene la mochila. Y gente sufriendo algo que todavía, todavía repartiendo la mochila el viernes. Y hay gente sufriendo. Ay, mi madre. Abre la boca y adora a Dios. Eh, usted está aquí todavía. El hombre que es formado por Dios, esta cosa no los atribula. Usted está aquí todavía. Porque lo mismo que el hombre tenía por dentro, fue lo mismo que al hombre lo confrontó. Vuelvo y lo conecto con Moisés. Moisés, mientras estaba cómodo, Dios nunca habló con él. Cuando entró en la incomodidad, ahí fue que Dios trató con él. Porque hay gente que viene del mundo cómodo y Dios tiene que desacomodarlo para acomodar lo hecho. Para que ellos no digan, no, yo vine del mundo con mi carro. Hay gente que viene con un carro y Dios se lo daña aquí. Se le picha. Hay gente que vinieron con estufa que de lejos prende la hornilla. Y Dios permite que se le explote. Para que tú digas, eso me lo dio un marido mío, un impío. No, no. Dios dice, no. Yo estoy celoso, mi amor. Te voy a quitar todo eso, yo te voy a comprar todo lo tuyo. Yo llegué aquí al evangelio y yo llegué en una galería. Yo no puedo decir ni que tengo herencia de mamá ni de papá. Me dio lo mío en mi piso y me dio mi flaca con mi mismo piso. Ay, Dios mío. Abre la boca y adora Dios. Busqué abogados y dije, para atrás el niño. Los abogados ñían con los cuartos. Cinco años no veo al niño. Digo, para toras, me desencanté. Que solté al niño, que se lo coman con yuca. Un día voy a ver y dijeron, llévate a tu niño. Abre la boca. Y ahí tengo a mi chichi. Abre la boca y adora a Dios. Eso es que los que confían en Jehová son como el monte de ciega. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hay gente que permanece en los 15 y los 30. Los 18 se desencantan. Mire, usted se da cuenta cuando un evangélico viene cobrado a la iglesia. Hasta el cordial que no le ha salido, le sale. Porque ahora los hermanos tienen la culpa de que a ti no te haya pagado el jefe. O que el cajero se te quedó con la tarjeta. La verdad dice, está siempre. Y el que no está gozoso no es de él, entonces. Usted está aquí. Yo entiendo. Hay procesos que no te sacan el gozo ni abriéndote con una hacha. Hay procesos, mi hermano, y me hay procesos cuando Dios te dice una cosa. Y no pasan tres minutos que tú estás viendo lo contrario. Pregúntaselo a Josué. Josué, Dios le dice, ningún pueblo podrá hacerte frente. Como estuve con Moisés, sí estaré contigo. En el primer pleito, mi hermano, salió confiado. Como pan se lo comí. En el tipo quedó frustrado. Porque no hay una cosa más dura que Dios te diga. En este año tú te casas. Y el tipo con el que tú estás comprometido, tú lo sorprendas con otra. Eso da duro. Y que Dios te diga a ti, en este año Dios te entrega a tu esposo que impío. Es verdad, guerrera. Y a los par de días te das cuenta que el tipo empreñó a otra por eso. Si duele. Abre la boca y adora a Dios. En este año Dios te hizo un carro. Y el motor que tú tienes se fundió. Y entonces, abre la boca y adora a Dios. Entonces, hay gente que tienen que permanecer en lo que Dios le dio. Porque hay gente que Satanás le ha robado la palabra que Dios plantó en ellos. Abre la boca y adora a papá. Repítelo otra vez. Volviendo al 1.28. Repítelo otra vez. El del 1.28 es un hombre que Dios creó originalmente. Por eso es que cuando el hombre, gloria en nombre del Señor, peca, Dios no lo va a catigar con tierra. Dios lo catiga con fuego porque no es de su naturaleza. Por eso es que Satanás, al pecar, Dios no lo catigó con luz porque su original era luz. Dios lo catigó con oscuridad. La oscuridad para Satanás es un castigo. Por eso es que los ángeles, Dios lo encerró en prisiones de oscuridad. Esa gente está siendo atormentada en la oscuridad. Ay, mi madre, tú no ves que lo tuyo es andar en la luz y cuando se va la luz, tú te sientes mal. Prende la vela, te prende mal. Todavía tiene el inversor y tú sientes que todavía no hay luz porque te falta la luz. Usted está aquí todavía. Por eso es que a Satanás nunca lo van a decir que nunca lo van a catigar. Dicen que con fuego. No, no, a él lo están catigando con oscuridad. El hombre es catigado con el fuego y el fuego le duele porque no es de su naturaleza. Dios no va a catigar al hombre con tierra. Por eso es que cuando el hombre peca, en vez de irse para el fuego, se tira por tierra. Ah, hombre. Usted está aquí porque dice, no, no, no. Me salí para el 3. Y cuando tú no estás orando, no te ayunas. Dicen, no, yo voy a tener que volver para el capítulo 1.28. Me tiré en tierra. David vio a una mujer ajena y se fue para el capítulo 3. Empezó a codiciar, empezó a pecar. Cuando el profeta lo amonetó, dijo, espérate, voy para el 1.28 y se tiró en tierra. Ay, mi madre, la gente no está entendiendo. Hay gente que tienen que tirarse por tierra y volver a su naturaleza original. Hay gente aquí que tú lo ves, mi hermano, sin chancleta, chancleta rota. Y en el mundo espiritual su estado original es de tener empresas y manejar sus empresas. Tú no ves que Ruth se estaba viendo huérfana. Ruth se estaba viendo sin marido. Pero en el mundo espiritual ella era la dueña de la empresa. ¿Usted está aquí todavía? Mira que José, José, mis amados, se estaba viendo preso. Pero él tenía la llave de alguien que estaba libre. ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted está aquí? Entonces, hay gente que ellos son la llave de otro. Pero hay otros que son la puerta de tu puerta. ¿Usted está aquí? Porque Dios no hizo a nadie completo. Nosotros somos un cuerpo. Amén. Por eso dice David, que yo me alegraba con lo que me decían a la casa de Jehová que iremos. ¿Por qué decía esta palabra? Porque solamente en el templo, en el tabernáculo, era que descendía la presencia de Dios. La presencia de Dios no descendía como ahora. Era solamente en el pueblo. Y los sacerdotes eran que podían disfrutar de la presencia de Dios. Y él por eso decía, yo me alegraba con lo que me decían a la casa de Jehová iremos. Porque a la casa se iba a buscar la presencia de Dios. Pero en este tiempo se cumple lo que dice Joel. Que en los poteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya el espíritu, la presencia de Dios no desciende en el templo, sino en el cuerpo. Ay, mi madre. Como desciende en el cuerpo, yo no vengo a la iglesia a buscar a Dios. Yo vengo a la iglesia a expresar una parte de la presencia de Dios que Dios me depositó. Porque como somos un cuerpo, hay gente que son oídos. Otros son bocas, otros son nariz, otros son ojos. Pero hay ojos que lamentablemente tienen la gaña, no son las niñas de los ojos de Dios. Ay, mi madre. Se fue. Y Dios manda a un pueblo, une tus ojos con colirio para que veas. El problema es que la mano le tiene envidia al del pie. Y cuando la mano se para en el púlpito quiere darle galleta al pie. Y el problema es que no al pie que tiene que... Es a la moca que hace del perfume, del perfumita. No, hombre. Dile otra vez, volviendo al 1, 28. Es que hay gente que tiene que... Póngase de pie. Ya yo termino, yo creo que va a durar 15 minutos. Levante la mano, dígale, Señor, yo quiero volver al 1, 28. Yo quiero volver a mi estado, a lo que tú me llamaste. Tú me llamaste como...